Bienvenido, bienvenido amor Para mí un nuevo amor Ese amor que siempre llega Llega de una primavera Se asoma a mi ventana Algo de un nuevo amor Bienvenido, bienvenido amor Bienvenido, bienvenido amor Bienvenido, bienvenido amor Bienvenido, bienvenido amor Nuevo brote de esperanzas Se hace por primavera A mi alma que guiaba Este nuevo inicio amor Este amor que siempre llega Llega de una primavera Se asoma a mi ventana Algo de un nuevo amor Bienvenido, bienvenido amor Bienvenido, bienvenido amor Bienvenido, bienvenido amor Bienvenido, bienvenido amor Esperaba que llegara Esperaba que llegara Esperaba primavera O estaría que traía Para mí un nuevo amor Para mí un nuevo amor Este amor que siempre llega Llega de una primavera Se asoma a mi ventana Algo de un nuevo amor Bienvenido, bienvenido 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 amor Gracias por ver el video